Bueno, muchas emociones, pero la primera de todas, ¿por quién va esta victoria? Bueno, creo que hoy era evidente un partido muy especial, muy emotivo porque, bueno, creo que hoy éramos 12 en el campo, hemos sentido la fuerza de Pela, estaba adentro con nosotros y desde luego que esto va para él, va para su familia, sus amigos y nada, simplemente que mandarle todo nuestro ánimo, toda nuestra fuerza a su familia y va por ti, amigo. Gonzalo, ha sido un partido que hoy nos ha salido todo de cara, lo merecía este equipo, ¿verdad? Ese gol, esa portería cero, ese suspense, hoy sí que han salido las cosas bien. Sí, sobre todo creo que por la forma de duchar, creo que a nivel futbolístico creo que nos ha faltado un par de detalles que en la primera parte de entender un poco más lo que tocaba en cada momento, podíamos haber controlado un poco más el juego. La segunda también hemos arrancado muy bien, ellos han tenido momentos de peligro, de achucharnos, pero bueno, sabemos que es un campo muy difícil, llevan cinco victorias seguidas en su campo y sabíamos que era un campo muy difícil, pero bueno, teníamos claro que íbamos a tener opciones, incluso antes del gol hemos tenido alguna ocasión clara para poder habernos adelantado y sobre todo poner muy en valor la puerta cero, que es la primera de toda la temporada. Se ha hecho de rogar, pero creo que bueno, al final es mérito de todo el trabajo del equipo, ya no solo de ni de porteros ni de línea defensiva, sino de todo, de la gente que ha entrado de banquillo, luego que ha aportado muchísimo. Merecíamos la victoria contra el Español, merecíamos la victoria contra el Betis, hoy por fin hemos conseguido esa fortuna, pero qué bien le viene a este equipo, ver esos tres puntos. Sí, al final, como te digo, es un premio al trabajo, creo que merecíamos en muchos partidos haber ganado, no lo habíamos conseguido, eso nos merma un poco, al final nos hace dudar, pero creo que bueno, el trabajo que se ha visto hoy, las ganas del equipo, la ambición, que al final no le ha perdido la cara del partido en ningún momento y al final hemos tenido nuestro premio.